hola amigos bienvenidos al siguiente vídeo de el especial de bueno no de no del fire emblem heroes pero sí del canal y que a modo de especial el día de hoy vamos a tener muchos vídeos en el canal entre ellos pues ahorita una seguidilla de vídeos de fire emblem heroes y bueno si llegaste el día de hoy hasta este vídeo quiero que sepas porque sigue otro después de este todavía falta todavía tenemos muchos heroes el día de hoy pero también va a haber otras cosas vale ya en la noche pero si llegaste hasta este vídeo puedes ver que ya estoy subiendo apenas en este momento en el que estoy grabando este vídeo estoy subiendo el vídeo de los stats el de los números de los valores individuales de todas las unidades y este vídeo va a tratar sobre cronia vamos a hablar sobre cronia y bueno de posibles builds y también vamos a analizar a la unidad pues a fondo no pero si llegaste hasta este vídeo dale like suscríbete y te digo que va a haber los primeros juicios de los dioses grabados vale ese es el otro vídeo si llegaste hasta aquí va a haber juicios de los dioses grabados ok para que estés atento es el día de hoy y aparte como compensación que el sábado no pudimos hacer bien los los juicios porque el internet fallaba bueno pues hoy vamos a hacer estos juicios pero grabados ok va a seguir un vídeo después de este y por último ese vídeo va a ser de juicios de los dioses así que por primera vez en el canal vamos a tener juicios de los dioses grabados así que si estás viendo ahorita este vídeo tal vez ya sea demasiado tarde para cambiar tu unidad pero hazlo hazlo porque vamos a hacer un pequeño torneo ok así que bueno pues eso sería todo conforme anuncios vámonos ahora sí cronia bueno cronia es la unidad ya la revisamos ya revisamos sus números nada más que rápidamente vamos a retomar todo lo que concierne a ella como puedes ver ahí están sus imágenes del personaje su ilustración digamos en su forma estándar atacando haciéndole especial y cuando la pues la lastiman no así que bueno cronia es una unidad de infantería de dagas dagas incoloras vale cronia también será una unidad de grand hero battle no se te voy a olvidar eso es o sea que es free to play vale bueno muy bien ahora vámonos a su variación de stats en 5 estrellas nivel 40 y tú ya puedes ver ahorita en este momento en en medio como te lo indican o sea en color como amarillito naranja tenemos los stats neutros que ya revisamos en el vídeo anterior rápidamente nada más para recordar que su hp es de 44 el ataque es de 31 39 de velocidad defensa 22 y resistencia 26 ya habíamos dicho en el ya había dicho más bien en el vídeo pasado que se me hacía muy poco ataque una excelente velocidad y una resistencia que puede llegar a ayudarle a las tareas como soporte y haciendo un poco de daño más sin embargo no iba a ser una unidad totalmente asesina no pero nos falta analizar y para eso está este vídeo nos falta analizar sus habilidades su arma y es un arma legendaria así que vamos a checarla muy bien ahí está esa es la descripción del arma y de hecho podemos ver que también tiene conforme va subiendo de nivel pues puede aprender diferentes tipos de dagas empezando desde la iron dagger que es la de hierro la daga de hierro la de acero la daga de acero y también la daga de plata la daga de plata es la última la penúltima y por último y ahí dice que la de hierro es una estrella en tres estrellas la de acero en cuatro estrellas la de plata y atame que es su daga digamos legendaria la puede aprender solamente por default en cinco estrellas vale muy bien bueno de qué trata atame que es su arma legendaria bueno la vas a poder aprender con 400 puntos de habilidad tiene rango 2 y tiene 14 de poder o sea que ese 31 de ataque se convierte en un 45 de ataque ya con el arma equipada recuerda que esta unidad pues es una unidad de grand hero battle por lo tanto no va a tener ibis vale va a ser siempre neutra así que ese 31 no puedes ponerlo más ni lo vas a poder sacar menos no 31 va a ser 31 y se acabó ahí no va no se va a mover ese ibis vale perdón es sí 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 el ibis y el stat base vale pero aquí atame ok bueno recordando que estamos bueno con una una unidad de dagas incolora porque ya cronia bueno cron eso es lo que va a hacer cronia vale porque recordando hay muchas unidades ya con dagas pero de colores vale no 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 esta es una unidad incolora y siento que está muy bien que la dejaran incolora de hecho así que bueno cronia cuando tenga equipada atame va a tener resistencia más 3 al com y aparte al comienzo del combate o sea que esa resistencia de 26 ya subió por default o sea el ataque subió a 45 y la resistencia ya subió a 29 ya es algo aceptable en realidad yo descarte iceberg en el vídeo pasado pero vamos a seguir viendo las skills y vamos a hacer recomendaciones de hecho ya en iceberg ya no se oye tan descabellado así que ahí te va al comienzo del combate si el enemigo tiene un hp menor al 100% que eso es fácil porque obviamente puede por ahí un caballito hacer golpe salvaje y va y drenar ese digamos hp y ya todos tienen menos del 100% lo le haces refugio y te pones a salvo no es fácil de obtener el que tengan menos del 100% de hp o te puedes meter a la batalla después no pero bueno perdón ya me estoy adelantando al comienzo del combate si el enemigo tiene menos del 100% de hp otorga un bufo de ataque y velocidad más sin 44 de velocidad cuando el enemigo tiene menos del 100% de hp watts qué onda con eso o sea está bien 44 de velocidad ya nada más con el arma honga tuve eso sí honga tuve vichicronia 44 de velocidad ahora también es el ataque más 5 y aparte estos bufos son durante el combate que es lo que más me gusta no te los pueden quitar no te los pueden bajar a menos que no cumplas con las condiciones pero el ataque recuerda cuánto era de base 31 no sale a cuánto sube 36 más el arma que son 14 49 watts y watts no 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 50 perdón me equivoqué 50 watts 44 de velocidad y 50 de ataque nada más con el primer efecto honga tuve si es que cumples con esta condición por supuesto si el enemigo tiene menos del 100% de hp vale está es que es muy fácil de poder obtener ese efecto o sea tú te tú con cronia estás atrás y te esperas a que todos empiecen a darse entre sí tienes tanques adelante esos aguantan muy bien pero los otros perros ya como que les bajó un poco el hp punto de esa cronia con un dancer o sea dos tanques no y luego metes a cronia con un dance en pum con un dancer perdón un borrado un borrado o sea no gg cronia está muy bien pero espera 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 dices tú esto está muy rico lino no me escucha escucha lo que viene y si el enemigo inicia el combate o sea le pega a cronia o sea en su fase del jugador la unidad puede contraatacar antes del primer ataque del enemigo gg o sea que si cronia se metió a dar de golpes no pum pum pero por ahí le faltó un perro no que la puede atacar a distancia porque también tiene que cumplir eso no bueno si tú quieres ya ponerle contra corta desde ahorita bueno pues ya va a poder contraatacar primero a cualquier distancia no pero esta arma es a 2 de rango 2 o recuerda eso bueno espérame espérame pero antes de este efecto está increíble pero aparte tiene daga 7 que después del combate si la unidad atacó inflige defensa y resistencia menos 7 en el objetivo y en enemigos que estén a dos espacios de a la distancia de ello de del objetivo al que le pegaste no a través de sus siguientes acciones o sea tú ya hiciste pegaste no te gasté potente gracias a tus bufos de tu arma wow más aparte los bufos que tengas del equipo y bla 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 no y las otras habilidades un gato no puede ser en fin no esperaba que cronia estuviera tan bien pero aparte si por ahí te falta un perro un maguito pon tú dices no pues ese maguito se quedó con 2 de hp o con 10 de hp o con lo que tú quieras de hp no dices tú rayos ups no y de repente a no pospica me pega a mí es algo único que le puede pegar a cronia no y le pega a cronia cronia obviamente si el enemigo está digamos con el hp menos del 100% te pega tú le vas a contestar como si fuera con ventaja con vantage 3 pum lo revientas tú primero what por qué porque ya tú ya le habías bajado la defensa y la resistencia a menos 7 y si quieres le puedes bajar con el sello sacro también ataque y velocidad en c y en y en y en sello sacro si tú quieres y le bajas todo wey o sea le vas a bajar todo a menos 7 si le pones por ejemplo el sello sacro de menos de humo de velocidad y en c de humo de ataque pon tú ya le bajaste todo menos 7 y todavía le vas a contestar con ventaja no pospica mi o sea el arma está increíble el atam la atame no me a mí me gustó mucho la neta me gustó mucho porque porque obviamente los dagueros si si son ventajosos o sea si son para ir pegar pum reposicionar si son así se pueden jugar se juegan así de hecho pero también pueden llegar después de que se inició la batalla pones un tanque para que aguante y luego a los que quedan pum los barres y si alguien faltó todavía por ahí ahí la dejas a propósito porque no hemos revisado las otras skills ahí te va vámonos tiene luna como especial pero me voy a adelantar un poquito más nada me voy a me voy a adelantar a la c esto me refiero con que a ella la pongas para barrerlo lo último que quedó o sea ella puede llegar después de que se inició la batalla ella puede llegar a barrer lo que queda y luego todavía barrer lo último porque porque tiene distante guard que quiere decir esta defensa distante una guardia a distancia 3 no me parece en español que los aliados que estén a dos espacios a la redonda los aliados ganan el siguiente efecto si el enemigo usa arco daga magia o báculo otorga defensa y resistencia más 4 durante el combate honga tu ve excelente qué quiere decir esto tú dejas hasta cronia puede iniciar batallas en pocas palabras vale es de eso es lo que quiere decir te voy a decir porque te acuerdas que habíamos dicho que iceberg no verdad bueno ahora ahí te va le dejas distant guard si tú quieres le dejas esta c que trae por default que de hecho es muy buena para que la tenga una unidad free to play de hecho muy bien muy bien ahí es la dejas ya ganó defensa y resistencia más 4 punto luego acuérdate el arma de 26 ya le subió 3 llega a 29 y luego de esos 29 a 4 o sea eso sube a 33 vale eso sube a 33 de resistencia está súper bien o sea ya puedes pegar con iceberg de hecho acuérdate iceberg que hace el 50% de tu resistencia o sea o sea que vas a pegar con 16 vale no así con 16 16 más más tu ataque y si pon tú aplicamos aplicamos lo de lo de la ventaja que trae incluida en el arma honga tuve honga tuve o sea activas el especial activas el especial activas ventaja activas el bufo que trae en el arma el bufo de defensa y resistencia más 4 en distant guard más lo que le pongas en a y b no pues gg güey o sea esta unidad se ve que va a tener futuro eh yo si le veo futuro esta unidad últimamente a mí los dagueros me están gustando mucho esta la incluyo esta chava en fin perdón me voy a regresar quise hacer énfasis sobre lo de iceberg por eso me fui hace pero va a estar llevando en el especial luna vale luna va a estar llevando ya estamos ahorita haciendo sugerencias de posibles skills y de posibles construcciones y de que debes de tomar ventaja de esta de cronia eh así que digamos no 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 te los no te salse el vídeo porque si no te pierdes a ver entonces va a llevar luna no está mal recordemos que este tipo de habilidades tipo luna que es selene etcétera new moon no etcétera son habilidades que son buenas para unidades que no son habilidades que son buenas para unidades que no tienen ataque vale pero recuerda los bufos que recibe cronia cronia puede llegar a pegar fuerte de hecho ya lo vimos ahorita ya lo vimos así que cronia si puede pegar bastante bien bastante fuerte y yo la verdad te recomiendo o sea si quieres que cronia haga daño yo te recomendaría que le pusieras iceberg iceberg luna no está mal 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 arcoiris lunar también yo creo que también arcoiris lunar fíjate si yo creo que arcoiris lunar también lo puedes en vez del 50% que hace luna con 3 reactivaciones un 30% con 2 reactivaciones yo creo que también estaría bastante bien de hecho esta skill no la descarto no la descarto para ella porque te iba a decir destello pero yo destello prefiero en unidades que tengan más de 53 de ataque y cronia va a llegar a 50 con sus propios bufos o sea si recibe otro tipo de bufos si si te puede servir pero yo creo que si arcoiris lunar puede ser también porque ese tiene dos en vez de destello de hecho no sé es a discutir yo te pongo aquí las posibilidades destello arcoiris lunar dejarle luna iceberg yo prefiero yo en mi caso preferiría iceberg si le vamos a meter reactivaciones vale bueno eso es el especial ahora vámonos con el a no tiene a punto esto que quiere decir puedes hacer acronia defensiva u ofensiva tienes como para escoger se podría decir yo te la sugiero digo no tan cara verdad porque luego podemos sugerir así cosas muy muy caras pero luego son imposibles de conseguir y pues para que te sugiero cosas así mejor ve poco a poco no pero en el poco a poco yo te sugiero algo económico se podría decir subirle lo que es el ataque porque la velocidad ya no y para que le subes más la velocidad si ya está bien op y si todavía le vas a subir con el equipo para que le subes velocidad yo te sugiero que la la enfoques en el ataque ok en el ataque o si puedes al mismo tiempo el ataque y la resistencia estaría muy bien pero como primera sugerencia yo te recomiendo esas habilidades como la guardia no es que es la habilidad que cuando te golpean te sube el ataque en más 6 vale es fierce stance me parece se llama fierce stance 3 no me acuerdo como se llama en español pero es esa habilidad que te sube el ataque más 6 por cada golpe que te peguen y tú contestes es digamos es para la fase del enemigo porque porque si tú vas a enfocar a cronía 100 con la resistencia para poder hacer iceberg porque no de una vez ponerle más ataque o incluso ponerle la 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 guardia la la habilidad que es hermana de esta que te estoy diciendo que sube la resistencia en más 6 cuando te atacan porque no abonarle a esas dos no o sea yo digo que estaría muy bien vale esas habilidades luego hay otras también que es la las que suben más 4 no el ataque y la resistencia cuando te ataca el enemigo por ejemplo esas habilidades también le pueden ayudar mucho creo que esa la tiene el el la hijado del gris si de hecho creo que si la tiene pero bueno en fin yo te recomendaría habilidades que suban esos dos stats porque ya la velocidad para que tanto o sea no 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 está tanto esta esta shava pienso yo eh darle una defensa a distancia no estaría mal tampoco en el a no estaría nada mal para enfocarla ahora para enfocarla precisamente con el iceberg lo que te digo el iceberg ponle iceberg perro ahora si la vas a enfocar defensiva en vez de desesperación 3 que es lo que tiene desesperación 3 bueno desperation 3 en español que lo que hace es cuando tienes el hp va más bajo del 75% tú pegas de manera consecutiva esto está orientado a la fase del jugador pero si lo ahorita vamos a enfocarla en el del enemigo si tú la vas a enfocar como uno defensivo porque no le pones press 3 a 3 no ponle press 3 eso sería algo muy bueno para las reactivaciones para asegurar el dobleteo vale ahora que si como ya trae mucha velocidad bueno entonces para qué ponerle press 3 a no mejor vamos a dejarle la desesperación o ponerle pues si el desesperación 3 no está nada mal de hecho dejárselo aunque sea defensivo si es que eh estás conforme con la velocidad para dobletear incluso cuando tú contraataques no pero la verdad es que pues yo para asegurar o sea para serte honesto yo quiero asegurar mis defensas yo le pondría press 3 a y más con esa ventaja no pues gg perro con la ventaja que trae incluida el arma y la prestresa pues no estaría mal no que por prioridad pum pum consecutivo oye si eh oye si de verdad eso estaría genial imagínate que con la ventaja aparte activas prestresa oye si para hacerla defensiva en caso de que la quieras hacer defensiva pero bueno eh desesperación para en el caso que tú la quieres hacer ofensiva vale y por último pues eh el AC que es distant guard 3 que yo pienso que está muy bien que se la dejes para lo que te decía por si quieres aprovechar de una vez en hacer el daño con iceberg vale si no vas a hacer el daño con iceberg te recomiendo que uses un humo ya estás bajando las defensas en la defensa y la resistencia en menos 7 porque no de una vez darle un no sé una un humo de ataque eh o un humo de velocidad y el sello sacro de una vez aprovecharlo y bajar el que te falta no si si en C le das el humo de ataque bueno pues en el sello sacro dale el humo de velocidad no o viceversa así que yo te recomendaría eso si no vas a si no vas a usar iceberg como eh digamos eh tu especial de daño ok pero si usas digamos el iceberg yo te recomendaría que distant guard lo dejes porque pues así tú te beneficias haciendo aún más daño con iceberg en fin no sé si se entendió de repente se me ocurren así como que muchas ideas es que de verdad el arma el arma está muy buena o sea imagínate ponerte tú como defensivo y tener ventaja what o sea ya tienes ventaja sin sin tú tener el 75% de hp nada nada no no tienes que tener tú el hp bajo vale lo único que tienes que hacer es que tu enemigo que te va a pegar obviamente está en tu rango de ataque pero tenga menos del 100% de hp es la única condición está muy bien eso o sea imagínate lo que te decía en la defensiva activas la ventaja o sea o sea tú tienes la prioridad de contestarle antes de que él te pegue con prestresa no pues gg esos perros incluso hasta si le pones muy buenos bufos o sea ya en algo caro se podría decir si tú quieres invertir caro en esta unidad en a pues mejor ponle contra corta ponle contra corta esta unidad se presta muy bien siento yo a ponerle contra corta de hecho por la ventaja porque le puedes poner prestresa en b o en sello sacro si tú quieres yo te recomendaría que en b para que el sello sacro lo uses con la habilidad que te decía que te sube el ataque en más 6 por cada golpe que das cuando te van a pegar a ti o sea en la fase del enemigo vale yo te recomendaría que le pusieras ese sello sacro bueno espero les haya gustado el vídeo digo a lo mejor se hizo un poco largo es como que una lluvia de ideas desde mi punto de vista ya presentamos las habilidades de cronia si te gusta que hablemos de las nuevas unidades de esta manera dale like déjame saberlo en los comentarios para seguirlo haciendo así vale y nos vemos en el siguiente vídeo porque el día de hoy tenemos día de especial es un día especial el día de hoy porque estamos festejando los 1900 suscriptores vale bueno que estén muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye gracias y 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